Una avioneta aterrizó en la US-27 el miércoles por la tarde en el oeste del condado Broward. El avión aterrizó en los carriles hacia el sur de la carretera a unas 5 millas al norte de la Interestatal 75. Ridwan Chaudhry estaba en la cabina como alumno piloto. Él y su instructor acababan de despegar del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines y se dirigían a Pahoki, cerca del lago Kishobi, cuando surgieron problemas a 2.000 pies. Cualquier esperanza de regresar a salvo al aeropuerto de salida se desvaneció cuando el motor falló. El avión hizo un aterrizaje de emergencia. Investigadores, incluido un equipo de la FAA, estaban en el lugar inspeccionando la nave, que parecía estar ilesa. No se reportaron heridos, según el cuerpo de bomberos del sheriff de Broward. Y en otras noticias, el cierre patronal en todas las escuelas públicas del condado Martin se levantó el miércoles por la tarde después de un incidente sospechoso en una escuela de Indian Town. Según la oficina del sheriff del condado Martin, el distrito escolar instituyó el cierre patronal en todos los campus como medida de precaución. Una publicación de Facebook de la oficina del sheriff dijo que un maestro de la escuela rural Hope informó haber visto a alguien saltar la cerca mientras sostenía un rifle. Vio al maestro y huyó en un Dodge Durango de color gris. La oficina del alguacil del condado Martin dijo más tarde que se trataba de un niño de 13 años con una pistola de aire comprimido. Los investigadores dijeron que el niño es nieto del jardinero de la escuela y que la pistola de aire comprimido se usa para matar roedores. El niño estaba recuperando la pistola de aire comprimido para su abuelo, según la oficina del alguacil. Y en entretenimiento llega la película de comedia y drama cuando termines de salvar el mundo. Una madre y su hijo adolescente parecen no poder conectarse, pero intentan encontrar ese vínculo en otras personas. Ella se aferra a un niño que conoce en su refugio para mujeres, mientras que su hijo se enamora de un estudiante en su escuela. Muy bien.